¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y como ya todos sabemos, el sorteo de las dos tarjetas de PlayStation Network ya terminó. Como lo prometió, Hubert Chito hizo el torneo este lunes y ya conocemos el nombre de los dos ganadores. Felicitaciones para ellos. Espero que ustedes, amigos, sigan suscritos a su canal, ya que ha prometido que se va a comprar una capturadora para que suba gameplay de mejor calidad para todos ustedes. Y también se le ha ocurrido una idea de que hagamos videos juntos, él usando su pequeñísima invitación que tiene de Barney Gómez. Y pues yo de mi lado usaré un poco a Homero Simpson para hacer gameplay comentados, narrados tal vez en el Black Ops 2, que muy pronto me lo voy a comprar. Y bueno, este es otro mensaje para los que no han ganado. Bueno, no estén tristes porque ha nacido otro canal. Otro canal que está sorteando otra vez dos tarjetas de PlayStation Network de 20 dólares para que puedas comprar todo lo que quieras en la Store de la Play 3. Así que, este es tu oportunidad, baboso. Solo tienes que entrar al link de la descripción de este video para que te mande el canal del idiota que está regalando esas tarjetas. Y tal vez ahora sí puedas ser uno de los ganadores. ¡Yahoo! Ya no trabajaré en la planta nuclear, voy a triunfar. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse, ya que siempre me gusta dar este tipo de noticias y recomendar canales que estén sorteando cosas para ustedes. Yo también lo haré más adelante, en algún torneo y que el ganador se lleve algo. Yo participaré en el sorteo de las tarjetas de 20 dólares y si las gano luego lo compartiré con ustedes, no me la voy a quedar. Así que amigos, les deseo mucha suerte en este nuevo sorteo de las tarjetas y ya nos vemos, como siempre, en un nuevo video. ¡Pequeños demonios! ¡Yahoo! Y no olvides que te puedes suscribir. ¡Adiós, babosos! ¡Yahoo!